Fue procesado con prisión en Fraile Muerto, un masculino de 54 años que abusó sexualmente de dos menores de edad. En relación a este aberrante caso, según indicó la voz de Melo, se puede indicar extraoficialmente que se trata de un individuo que ya había sido denunciado años atrás en jurisdicción de la seccional séptima, donde sin embargo no se lograron probar los hechos. Esta vez la denuncia, radicada en la seccional sexta de Fraile Muerto, contra quien se identifica con las iniciales ARML de 54 años, tuvo la intervención de la unidad investigativa número uno a cargo del comisario Néstor Mederos. Tras el trabajo policial sobre esta nueva imputación contra la misma persona por reiterados casos de violación, cuyas víctimas serían dos menores de su entorno familiar, una de ellas discapacitada, se lograron establecer elementos que permitieron la formalización de la denuncia fiscal. En las últimas horas, con las pruebas aportadas, el juez del caso dispuso el procesamiento con prisión de ARML como presunto autor responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de violación, todos ellos en régimen de reiteración real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!